Muchas gracias compañero del control principal de Hable Como Habla Televisión Digital después de 6 horas de esta manifestación que hubo aquí en el sector del Chimbo, kilómetro 6, carretera Valle de Ángeles por los habitantes, por las personas que viven aquí en el Chimbo solicitando o más bien exigiendo que el pasaje sea lo correcto, sea lo legal que deben de pagar ellos. Han llegado los ejecutivos del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, abogado Freddy Torres ha venido con una comitiva abogado pues al final se ha logrado que se suspenda la manifestación y hay una citatoria para una comisión del Chimbo para los concesionarios de los que explotan esta ruta de Tegucigalpa, Santa Lucía, Valle de Ángeles y me imagino también que los de Cantarrana porque igual ellos están cobrando pasaje completo. Sí, muy buenos días. En esta ocasión el IHTT se abocó a lo que es el sector del Chimbo para resolver la problemática que se encontraba entre los señores usuarios y señores transportistas de las unidades que recorren la ruta ya mencionada, Cantarrana, Valle de Ángeles, Santa Lucía llegando a un acuerdo en ambas partes para que se levantara lo que es la dicha protesta para reunirnos posteriormente a la 1 y 30 para tratar de resolver los puntos que expongan ambas partes. ¿Cuántos miembros va a conformar esta comisión de aquí del Chimbo? ¿Y si los concesionarios son diferentes concesionarios o es un solo propietario que explota esta ruta? Muy bien, representantes de los usuarios del Chimbo quedamos que van a asistir de 3 a 4 miembros en lo que son los concesionarios vamos a tomar en consideración unos cuantos concesionarios y que vayan a representación de las demás unidades para poder llegar a un acuerdo justo y que se terminen lo que son estos problemas en el sector del Chimbo. Pero tienen que llegar los que recorren hasta Cantarranas, Valle de Ángeles y Santa Lucía, ¿verdad? Muy bien, es que la problemática que surge aquí es las unidades que pasan por este corredor indistintamente sea la comunidad de origen, sino que la problemática es la que corre en el corredor del Chimbo. Me decían algunos de los usuarios que también hay otra ruta o otra unidad de transporte que recorren el sector del Piligüín, los planes y que llegan hasta el Parque Herrera. ¿Esa ruta está autorizada por el IHTT? Sí, son rutas que ya en su momento se han supervisado y son rutas o unidades que sí cuentan con un certificado de operación. Si no mal recuerdo, son dos unidades que cruzan de planes y pasan por lo que es el sector del Piligüín. Pero que ellos sí cobran 10 lempiras y el problema es que los otros le están cobrando el pasaje completo a ellos desde donde suben el sector de San Felipe hasta el lugar de origen. Sí, muy bien. Hay que tener claro cuál es la prestación del servicio del transporte interurbano y por lógica se entiende que una unidad que va a correr hasta Valle de Ángeles cobra un precio y no va a ser el mismo cuando queda kilómetros antes. En este momento, para finalizar, abogado, ¿el instituto tiene fijado algún precio hasta aquí al Chimbo o no hay un valor fijo? Muy bien. Los precios se han venido tomando en cuenta en base a la costumbre, ¿verdad? Y ese es un acuerdo que se va a llegar el día de hoy a la 1 y 30 y decisiones tomadas por los mandos jerárquicos. Bien, muchas gracias, abogado. Freddy Torres y la comitiva que ha llegado aquí al sector del Chimbo, el Instituto Hondurino de Transporte Terrestre, hoy a partir de la 1 y 30 de la tarde, concesionarios que recorren todo el sector desde San Felipe hasta Valle de Ángeles, Santa Lucía, Cantarrana, deberán de estar reunidos con esta comisión de usuarios o pasajeros de aquí al sector del Chimbo para establecer y llegar a un acuerdo. Pese a todo esto, hay otra alternativa, que es esta ruta de los planes Piligüín y que pasan por acá el Chimbo, que ellos están cobrando 10 lempiras que los dejen trabajar libremente porque generalmente estos otros conductores les hacen la vida imposible para que ellos puedan recorrer o realizar este recorrido. Compañeros, nuestro informe junto a José José Guerra, retorno con ustedes.